de juicio oral. Alumnos de la Facultad de Derecho de la UABC acusaron, procesaron y sentenciaron a un imputado por robo de vehículos en un simulacro de juicio oral. Los estudiantes cursan la materia intersemestral de juicios orales, en donde aprenden y practican lo relacionado con el nuevo sistema de justicia penal. Bueno, en orden de los romances, va a ser primero...